hola qué tal mis queridos amigos suscriptores suscriptoras bueno me da gusto saludar me da gusto que estén viendo este vídeo no saben la alegría tan grande que me causa saber que están viendo en este momento este vídeo bueno pues hoy quiero les traigo la receta original entre comillas del kfc del kentucky pollo kentucky bueno muchos les pueden decir en la receta original pero la verdad nadie tiene la receta original nada más que la matriz esa es la única que tiene la receta original todos son dados por diferentes gerentes que muchas veces nos dan la receta disque secreta de kentucky pero no la original no es real este es algo parecido pero queda idéntico como los que los voy a enseñar les queda idéntico ya los niños les va a encantar que vamos a necesitar bueno pues principal lo principal para que sea apoyo kentucky crujiente pues las ojuelas de este cereal ojuelas de maíz de este cereal qué más vamos a necesitar para esto bueno aquí tenemos polvo ajo de polvo ajo en polvo perdón ajo en polvo que vamos a necesitar únicamente media cucharadita de estas que ven aquí que es cafetera tenemos también aquí no es moscada que también va a ser media cucharadita tenemos aquí curry que es una cucharada es decir una cucharada completa sopera tenemos pimienta que se le va a poner al gusto cebolla en polvo y jengibre molido que se le pone la cuarta parte de la cucharita bueno quiero tenemos y aparte tenemos dos huevos aquí ya este es consomé de pollo y bueno aquí tenemos las hojuelas que les estoy mostrando que son las hojuelas de cereal cereal de hojuelas y bueno aquí yo ya me adelanté ya molí esto lo trituré en una picadora y aparte agarré un molino y lo trituré un poquito para que las los trocitos sean un poquito más pequeños para que para que se queden impregnados pegados en el pollo bueno aquí tenemos una taza de harina de maíz y aquí tenemos técula de maíz también es la famosa maíz bueno ya saben que es verdad y tenemos para acompañar una papa para aprovechar pues lo que vamos a preparar bueno vamos a empezar a preparar esto para que sepan ustedes ah y el pollo que ya está ahorita escurriendo estaba caliente lo puse a escurrir pero ahorita vamos a ver cómo se va a preparar todo este preparado y cómo lo vamos a llevar a cocinar vamos a empezar bueno vamos a empezar y no sé si les dije que también vamos a necesitar leche bueno vamos a necesitar leche vamos a empezar a vaciar las dos tazas de harina y fécula de maíz y la harina de maíz bueno vamos a mezclarlo perfectamente bien vamos a empezar a ponerle aquí ya tengo el curry es una cucharada de curry esta es media cucharadita es una cucharadita perdón cafetera de nuez moscada ya tenemos el curry la nuez moscada vamos a ponerle un ajo en polvo esta es nada más media cucharadita no es mucho la verdad es poquito lo que hay que ponerle entonces ahí está y vamos a ponerle jengibre molido una pizca muy pequeña la verdad porque es muy fuerte vamos a ponerle cebolla en polvo media cucharadita y vamos a ponerle una pizca de pimienta 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 molida así bueno ahora vamos a mezclar perfectamente bien todo esto se va a menear perfectamente bien para que se mezcle vamos a ponerle un poco de consomé de pollo y vamos a vaciarle los dos huevos y están ahora sí vamos a mezclarlo perfectamente bien y vamos a agregarle irle agregando poco a poco leche para que no se nos vaya a pasar debe quedar una masita realmente suave y le va uno agregando y ahorita van a ver como tiene que quedar como una crema más que nada bueno esta es la forma en que debemos hacer un poco de sal y de que vamos a ponerle un poco de olor sonidos sonidos que tienen que hacer y vamos a agregarle un poco de olor un poco de olor a una par de olor bueno esta es la forma en que debemos hacer de quedar nuestra nuestro preparado porque aquí se van a sumergir los el pollo vamos a preparar a probarlo de sal no le falta un poco acuérdense que no se nos debe de pasar de sal una vez que ya está sumergido vamos a proceder a ponerlo dentro de las hojuelas que ya tenemos aquí este trituradas ya están molidas ya están listas vamos a empezar a sumergirlo aquí ahora que les voy a aconsejar aquí en este momento bueno dejar el pollo un rato mientras preparamos las papas dejar el pollo aquí adentro para que se pegue perfectamente bien las hojuelas al pollo mientras uno está haciendo el preparado de las papas el pollo se va impregnando y van quedando pegadas porque muchas personas los ponen pero lo sacan inmediatamente pero yo la vez pasada me tocó que las dejé olvidadas por un rato y cuando la saqué estaban perfectamente impregnadas de todas las hojuelas quedaron muy bien pegaditas así de que yo les aconsejo que las dejen hay un rato mientras preparamos las papas con el mismo sobrante que ya tenemos que es esto que nos sobró no se va a desperdiciar aquí mismo vamos a vaciar las papas y las vamos a freír con este preparado que tenemos aquí ahora si ustedes gustan también las podemos hacer crujientes que les parece vamos a probar a hacerla crujiente nunca la he hecho pero vamos a hacerla crujiente vamos a empezar a poner el pollo vean qué bonito quedó muy bien dónde está aquí aquí está vean qué bonito quedó todo impregnado de esto que les digo saben que voy a hacer por la mano para que pueda mostrarles bien el pollo no se me pierde la cámara vean qué bonito quedó vamos a esperar que se fría un poquito y la vamos a sacar vamos a hacer la mitad de estas papas con esta receta crujiente con las hojuelas de maíz y con este cereal vamos a ver cómo quedan unas impregnadas y qué les parece si las dejamos un rato también para que se impregnen perfectamente bien de esa de este de este cereal de maíz vamos a dejarla un rato bueno mientras se pega la hojuela de maíz en las otras papas vamos a freír estas papas que ya teníamos dentro de la del bueno vean qué bonitas quedaron estas papas ahora vamos a vaciarlas les recomiendo que cuando vayan a freír las papas sea a fuego lento para que no se les queme recuerden que las papas ya están crudas entonces hay que coserlas a fuego lento o bien pueden precocerlas antes y después meterlas aquí vamos a esperar a que se doren y se cosa bueno como están viendo hemos terminado de preparar nuestro pollo estilo kfc receta crujiente y receta normal bueno porque receta normal dirán bueno porque el primer preparado que hicimos antes de ponerle las hojuelas de maíz es la forma en que se prepara la receta la receta normal que es como preparamos estas papas y estas son las recetas con la receta crujiente que le pusimos también hojuelas bueno pues como ven aquí tenemos nuestro pollo kentucky kentucky estilo kfc muy muy crujiente muy rico se los recomiendo a sus niños les va a encantar no olviden suscribirse a la misericordia y cosas del hogar denle me gusta y compartan no olviden también activar la campanita estas tres cosas nos ayudan para que nuestros videos se distribuyan a más personas que dios los bendiga a todos los bendiga a todos